Ellos ya triunfaron, pero siempre hay nuevas metas por alcanzar No los pierdas de vista en la primera semifinal de Tu espacio de expresión, Valores Juveniles Los invitados especiales Garibaldi y Charly serán testigos de su triunfo Este sábado a las 9 de la noche por el Canal de las Estrellas